Una nueva caravana de migrantes centroamericanos partió de Honduras con el objetivo de llegar a la frontera con Estados Unidos, siguiendo la misma ruta que recorrieron miles de personas el año pasado en al menos tres caravanas. Unos 600 migrantes se congregaron bajo una incesante lluvia en la estación de autobuses de San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo, y decidieron partir el lunes por la noche. Aquí no hay trabajo, nada, entonces por eso vamos rumbo a ese camino. No nos queda otra, ¿qué regalos la vida? No hay para dónde. Alrededor de 300 personas, principalmente mujeres y niños, subieron a 30 autobuses pequeños con la intención de ir hasta la frontera con Guatemala. Otras 300 se echaron a andar hacia la localidad fronteriza de Agua Caliente. A la estación de autobuses siguió llegando gente, por lo que es posible que el tamaño de la caravana aumente el martes. Con toda probabilidad, la nueva caravana generará tanto tensiones como simpatías a medida que avance por Guatemala y México hacia suelo estadounidense. No estuvo claro si el contingente tenía previsto llegar a Tijuana, la ciudad fronteriza mexicana, donde miles de migrantes de tres caravanas anteriores están prácticamente abandonados desde noviembre. Rosalba Ruiz, Associated Press.